Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo y bienvenidos a My Send Journey. Hoy te voy a hablar del perfume más caro de mi colección, que es obviamente Pugud de Louis Vuitton. Y sobre todo lo que me interesa platicarte es, ¿vale los 1,200 euros? ¿Vale la pena? ¿No? Quédate conmigo. Bueno, pues si viste un video que hice de unboxing hace un par de semanas, seguramente te llamó mucho la atención este perfume, que es una versión exclusiva, solamente se hicieron 2,000 botellas y se vendían en solamente 3 tiendas en Londres y en Medio Oriente. Obviamente este es el perfume más caro que tengo en la colección, cuesta alrededor de 1,200 euros y no, no estoy tan loco para haberlo comprado solo. De hecho, como te platicaba en ese video, yo formo parte del grupo de perfumería de México más importante que se llama Perfume Adictos México. Encuéntranos en Facebook, es más, súmate, porque ahí vas a encontrar a un chorro de gente loca como yo y que justamente cuando dije, señores, va a salir este perfume, ¿quién se anima? Pues sí, encontré a muchos locos que, más de 50 que me dijeron, yo le entro con un mililitro, con dos, con tal. Y bueno, de esa manera lo que pudimos hacer fue este split y me pude hacer de esta botella porque realmente lo que yo quería saber es, ¿vale la pena? ¿No? ¿Qué sucede con este perfume? Es, si tú vas a la página de Louis Vuitton, lo que te va a decir es que Jacques Cavalier, que es el perfumista, dijo, quise hacer una composición en donde pudiera representar el aroma del oud como debe de ser, no poniéndole más cosas, no, como debe de ser. Entonces, a mí eso me llamó muchísimo la atención. De hecho, menciona que tiene tres ingredientes, inclusive lo manejan como si fuera una composición minimalista. Obviamente, tiene oud, que dice que tiene una concentración del más del 10%, dice que tiene almizcle y otra cosa, ahorita no me acuerdo el nombre, te lo voy a dejar ahí, no tengo ni idea que sea. Pero bueno, con esa descripción yo dije, caray, es que necesito probar esto. Y es porque realmente, y se los he dicho en varios videos en los que hemos hablado de oud, lo que nosotros, simples mortales, estamos acostumbrados a conocer como oud, realmente no es oud. Cualquier perfume comercial que te diga que tiene oud, señores, no tiene, y si sí, hay que tener partes por millón. Realmente, el oud como materia prima es carísima, carísima. De hecho, en uno de los videos, te lo voy a dejar de este lado, hago una explicación un poquito más extensa de por qué es caro el oud. Ahorita voy a hacer una pequeña recapitulación para aquellos que no hayan visto ese video, porque aparte ya vi que fue hace casi un año. Pero el oud es tan caro, que es muy complicado de que realmente lo hayamos podido probar. Entonces, a mí desde hace tiempo, me entró esta duda de decir, bueno, ¿y cómo le puedo hacer para probar el oud como debe de ser? Un aceite esencial de oud, si así se pudiera llamar. Yo tengo muchísimos aceites esenciales, lavanda, limón, pimienta, todo esto, pero el oud, ¿dónde lo consigues? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién te lo vende? Entonces, ahorita también vamos a entrar a todo eso, porque como ves, aquí tengo unas selecciones de oud que te quiero platicar. Pero bueno, vámonos por pasos. ¿Por qué es tan caro el oud? El oud es una resina, por así llamarlo, que se genera en un árbol que se llama la quilaria. Te lo platico bien en ese video, pero la quilaria es un árbol normal que se da en el sudeste asiático. Es blanco, inoloro, no tiene ningún valor. Sin embargo, conforme la naturaleza va dañando la corteza del árbol, puede ser un gato, unas hormigas, lo que sea, que le hacen un pequeño hoyo a la corteza de la quilaria, se meten unos parásitos que obviamente empiezan a infectar el árbol y el árbol, para defenderse de esta infección, genera una resina que se llama halos. Este halo empieza a tapar, se puede decir que los hoyos de la corteza, y conforme pasa el tiempo, esta resina empieza a impregnar la madera, el tronco del árbol. Y de hecho, ahorita te voy a dejar una imagen, si tú cortas el árbol, pues ya vas a ver unos pedazos blancos, que es la quilaria, y unos pedazos negros, que es la parte infectada. Eso se le llama agarwood. También ahí hay mucha gente que lo dice, ¿cuál es la diferencia entre el agarwood, el oud? En fin, esa es la madera. Esa madera se tiene que tallar de manera manual, y tienes que ir quitando las partes blancas, que pues no tienen ningún valor, y dejando las partes negras, que es lo que se les llama como los chips de oud. Esos chips normalmente se queman, es un incienso, digo esto en Medio Oriente, obviamente lo pones, y entonces huele toda tu casa a este aroma de dioses. Inclusive, antes de que se utilizara como en aceite, en atar, en perfume, realmente como se utilizaba para perfumar el oud, prendías estos chips en un ritual que se llama bucur, y tú pasas sobre el humo la ropa que querías dejar, ¿no?, impregnada, y obviamente pues queda como si tú agarraras ahorita una ropa que la pones sobre una fogata seguramente te ha pasado, ubicas perfectamente este aroma ahumado que te deja de haber estado cerca en una fogata, bueno, ahora imagínate que lo haces con oud. Es por todo este proceso que toma mucho tiempo que el oud es caro. ¿Por qué? Porque la aquilaria que se queda infectada de manera natural es muy complicada de conseguir, es más, de hecho ya está en proceso de extinción, y para poder conseguir un árbol que de manera natural haya sido dañado, se haya protegido, pasaron 150 años, está perdido en medio de la jungla, y para irlo, para conseguir, pues esta es una expedición de 10 personas, en una de esas matan a 2, o sea, es muy difícil poder conseguir ese material, es por eso que ahora ya se hace de manera sintética, en donde en granjas agarran estos árboles, les hacen hoyitos, le meten un compuesto para generar esta infección de manera artificial, obviamente el árbol va a producir el halos y genera salud. Para un purista te va a decir, oye, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que uno se hizo en la naturaleza posiblemente hace 200 años, y el añejamiento que tiene es completamente distinto al que puedes conseguir en una granja. Oye, esto es cierto, esto, quién sabe, yo creo que un experto, inclusive un dealer, porque son dealers como la gente que vende los diamantes, hasta de cuenta, que lo venda nos puede decir la diferencia, pero bueno, con eso en mente, ese es un poquito del pedazo de la historia de Oud que te quería platicar, yo empecé mi viaje y dije, bueno, ¿dónde puedo conseguir un Oud para empezar a conocer? Y ahí encontré una marca que se llama Ensar Oud, al parecer, ellos son fabricantes de Oud, seguramente le han de vender a varias marcas, y ellos también venden aceites de Oud, ahorita no lo vas a ver, pero voy a hacer un zoom para que lo puedas checar, pero mandé comprar, tenían un Discovery Set, si así lo podemos llamar, de Oud, son estos más otros veintitantos, que digo, aquí no los saqué, para no llenar tanto, y lo que te venden son 0.2 gramos de una resina de Oud, oye, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estos cinco? El año en el que fue cultivado, la región de donde fue, etcétera, entonces aquí yo, por ejemplo, te puedo decir, aquí hay uno de Laos, que se llama Gwangliau Cao, del 2017, ¿qué será eso? Pues quién sabe, luego aquí hay otro que se llama Butangú, de Bután, en Cambodia, este no tiene año, y entonces así te vas, y técnicamente con esto, puedes ir encontrando las diferencias que hay en este ingrediente, porque no, no es lo mismo, y no, no huele igual, un Nud de Laos, que un Nud de Cambodia, un Nud de Vietnam, tiene que ver muchísimo, es un ingrediente natural, que depende del ecosistema, del tipo de árbol, del clima, de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, este fue mi primer acercamiento al UD, y puedo decirte que es una gran, gran sorpresa, y una gran diferencia, entre lo que conoces, como UD, y esto, es algo muy particular, no sé si ahorita valga la pena que los platique, pero, bueno, con todo este antecedente, y con un poquito, esta experiencia que ya tenía en UD, es que me quise preparar para probar pur UD, ojo, aquí quise también sacar, yo tengo, también uno de los perfumes más caros que tengo, no tengo ni siquiera la botella, es un Deccant, de Frederick Mal, The Night, uno de los perfumes más fuertes que he probado, de hecho, hice un video donde pruebo perfumes de UD en calor, te lo dejo a este lado, señores, esta es la bestia de las bestias, y la aproximación más cercana que yo había tenido antes al UD, obviamente había probado el aceite de Carolina Herrera de UD, que este es un UD, si es un aceite de UD, debe tener una porción muy pequeña, no, no huele nada mal, pero comparando, esto es algo muy oriental, muy inusable, esta es la versión más occidental de este aroma, uff, buenísimo, pero aquí huele más bien ahumado, húmedo, me recuerda más a un jamón serrano, esto y en The Night, no, The Night es un UD animálico, pero acompañando muchísimo de rosa, entonces, si no conoces el UD, pues aquí no sabes si está sueliendo realmente una rosa muy fuerte, el UD más otros ingredientes, entonces tampoco habíamos tenido la oportunidad de poderlo probar, entonces, cuando yo probé por UD, ¿qué te puedo decir? ¿Me encantó? Sí, me encantó, es una experiencia, sí, claramente, pero lo que quiero decirte es, esto no es un perfume, esto es un aroma, es un aceite de UD hecho atomizable, eso es, no, o sea, si dice que tiene almizcle y que tiene algunas otras cosas, señores, esto huele como si tú pudieras hacer, repito, ¿no? Tienes un aceite esencial de lavanda, ¿a qué huele? A lavanda, bueno, si pudieras atomizarlo, ¿a qué vas a oler? A lavanda, a esto, a lo único, a lo que hueles es a UD, y señores, qué delicia de perfume, uff, uff, ojo, te tiene que gustar el UD, te tiene que gustar el UD en el sentido, no, como el de Carolina Herrera, no, por ejemplo, ahorita estaba sacando el UD de Santi Burgas, que ahorita vamos a entrar, es un poquito más animálico, es en este sentido de UD, solo que quítale la rosa, quizá quítale el incienso, quítale todos los ingredientes que tiene, esta composición magistral de Dominique Ropión, y solamente deja este aspecto amaderado, obviamente, ahorita vamos a aplicarlo, lo voy a aplicar en piel, repito, si tú haces la conversión de mililitros por esprellazos, da un codo quitarlo, pero necesitamos probarlo ante ustedes, y señores, ¿qué sucede con este perfume? vamos a ver, hijo, hasta acá, hijo, qué delicia señores, qué delicia, qué delicia, está impresionante, es un UD, sí, sí te puedo decir, encuentro algunas similitudes, con algunos, de los UDs, que he probado de Ensar, sí, no en todos sus aspectos, repito, aquí es como si estuviéramos probando distintos vinos, de distintas varietales, no, sería, creo que prácticamente imposible, conseguir algo que huele igual, pero en este caso, o en, bueno, en mi experiencia, yo he encontrado UDs, de distintas facetas, unos, los que son un poquito más, lácticos, o así los defino yo, huelen como a queso, a un blue cheese, cuando estás cortando el blue cheese, este aroma, que muchos dicen, como que huele a patas, ese es un tipo de UD, que yo he encontrado, he encontrado otros, que son más bien como madera húmeda, un poquito más mineral, ahí me recuerda, como si fuera una piedra mojada, hay otros completamente amaderados, y como secos, por ejemplo, se me viene a la mente, Gao de Sergio, que obviamente, trae otros ingredientes, pero, son estas composiciones, como muy distintas, nunca sabes, hacia dónde ve el UD, en este caso, si has probado The Night, me vas a entender perfecto, va hacia este aspecto, especiado, picante, ligeramente animálico, pero no llega a ser, este, este aroma, tan, láctico, de queso, como por ejemplo, podrías encontrar, en Nudeburgas, que Nudeburgas, es láctico, y amaderado, esta es una mezcla, entre, y obviamente, es una composición, del maestro, Christian Carbonell, obviamente, muy, yo creo que, inspirado en Gao, tiene como el UD Gao, pero acompañado, de estas facetas, un poquito más, de queso, madera ahumada, aquí no, aquí, se hace más mineral, un poco más, hacia piedra mojada, ahora, que les quiero decir, repito, no es un perfume, no es una, no es una composición, en donde la salida, y luego, le vamos a dar paso, a las notas de corazón, y va, no, 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 es el aroma, de UD, hecho, y derecho, es muy, completamente lineal, sin embargo, si, tiene cierta evolución, y a que voy con esto, este perfume, en cuanto lo pones, te va a oler, te digo, mineral, picante, si algún día, has probado, un mezcal, y, por ejemplo, ahorita, no recuerdo bien el nombre, les voy a dejar una foto, es un mezcal, que yo, por ejemplo, compré, era de San Luis Potosí, si no me equivoco, y huele, muy picante, inclusive, como ciertas notas, como de tamarindo, pero, pero mineral, es la cosa más rara, y muy ahumado, ¿no? Bueno, pues aquí, este empieza así, y empieza a salir, esta nota, ligeramente, animálica, que durante la primera, que será media hora, se vuelve muy, muy predominante, creo que es la parte más retadora, de esta composición, es donde muchos van a decir, estás idiota, esto no lo puedes usar, y después de pasar, esa fase animálica, se convierte más, en un perfume, o en una, te quedas en este matiz, más de madera seca, nos vamos más hacia el aspecto, tipo gao, ahora, pregunta, ¿esto es una bestia, a pesar de decir, que tiene el 10% de, de composición y tal? No, curiosamente no, si yo pudiera, explicarte, el desarrollo de este perfume, en una gráfica, en cuanto lo pones, crece, exponencialmente, a llegar a lo más fuerte, de la composición, a lo más animálico, a decir, que diablo, si se me puse demasiado perfume, me voy a matar a alguien, y estás así, vamos a pensar, como una hora, a partir de esa hora, empiezas a perder, las fases animales, te empiezas a quedar, con esta cuestión, amaderada, y cuero, muy elegante, muy elegante, y de repente empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, y desaparece, yo, sin apuras, es un perfume, que yo creo que dura 3 horas, me pasó en la experiencia, que el día, me lo he puesto 2 veces además, el día que me lo puse, si habían pasado unas 2, 3 horas, me acerqué a Ana, le dije, amor, que tal huelo, yo tratando de buscar esto, que nos encantan los perfumes adictos, no quieres saber, ah, ah, que te pusiste, dije, no, 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 a ver, vuéreme bien, algo con U, dije, wow, que pasó, donde quedó esta bestia, donde quedó, lo que por ejemplo, The Night, 5 horas después, no me lo puedo acercar a Ana, porque me dice, salte de mi casa, no, eso no lo tienes, eso si no lo tienes, ahora, aquí una gran, gran, gran pizca de sal, si señores, dado el precio, del perfume, dado a la atomización, no, no se crean que me puse como yo, siempre me gusta ponerme, ah, me puse dos atomizaciones, y una en brazo, se acabó, ¿por qué? porque como te digo, en esta primera hora es muy fuerte, oye, si te bañas como a mí me gustaría bañarme, pues sí, seguramente debe de durar muchísimo, pero yo no sé quién se pueda dar el lujo, de ponerte, pues no sé, una atomización de 3 mil pesos, o sea, porque pues eso es lo que va a costar, o más, no sé, en fin, eso está muy peculiar, con esto quisiera tratar de redondear, sé que estuve un poquito en varios lados en esta parte del video, pero es que creo que el oud me apasiona mucho, y creo que hay mucho material de donde hablar, desde donde viene, a qué puede oler, pero principalmente aquí yo lo que te quería decir es, oye, Jacques Cavalier hizo un buen perfume de oud, sí, impresionante, esto es lo más real que he tenido en mi poca experiencia con oud natural, y con eso me refiero a lo que tengo de Ensaroud, sí, sí se parece, y bastante, me parece muy fuerte, muy retador, pero muy elegante, ahí es donde yo creo que Jacques Cavalier, como maestro perfumista, sí le metió mano, porque es una bestia vestida de seda, a pesar de lo que te estoy diciendo, y que puede ser muy fuerte y muy invasivo y tal, te lo juro por Dios que yo dije, es que esto te lo puedes poner con un traje y ir a una oficina, va a estar muy complicado, pero no es, por ejemplo, que te pongas oud de Burgas, donde no puedes entrar a un lugar cerrado, porque no solo es fuerte, sino es animálico, es más, no es elegante, ¿me entiendes? esto es más poderoso, esto sí es poderoso, pero como atrás, es una experiencia, es una experiencia, ¿vale la pena el que lo haya comprado? claro que sí, claro que sí, y más en el formato en que lo hice, de verdad es que te puedo decir, wow, la botella vale los 1200 euros, señores, aquí creo que todo el mundo lo sabemos, gran parte del porcentaje de lo que estamos pagando, aquí es la marca, y la exclusividad, solo se hicieron 2000 botellas, yo ya no pude comprar la botella en Londres, ya no había, tuvimos que comprarla con el grupo y un distribuidor, dealer ahí, en Medio Oriente, porque en Medio Oriente tienen tanta oferta de oud, que dijeron, si compro el de Louis Vuitton o no, créemelo, tengo mejores cosas, entonces ahí encontramos una de las botellas, quitándole toda esta parafarnalia y la, no sé, no lo sé, yo creo que el costo de los ingredientes, no es de que sea muy bajo, debe ser alto, no para ser de tanto, sobre todo considerando, que he estado viendo, por ejemplo, Juan, devuelve mucho, ahorita está empezando con un proyecto, de con hablar con fabricantes de oud, y ves los precios y te das cuenta que tanto obviamente se infla con las marcas y tal, pero resumiendo eso yo te diría, wow, ha sido una de las mejores experiencias que tengo, me gusta mucho más que The Night, sí, yo creo que sí, el único tema que The Night tiene, y nadie se lo va a quitar, es esta fortaleza, es esta fuerza, es esta, donde dices los mil dólares que pagué, se justifican a diestra y siniestra, porque si compraste 10 mililitros te van a durar 15 años, es imposible acabártelo, te vas a poner una atomización, dos atomizaciones, no necesitas más por dos días, este no, ese sería mi único talón de Aquiles, pero como experiencia y como acercamiento a luz, de verdad señores, me encantó, después quiero yo hacer tratar igual y tomar unas notas de Ana, para que vean, ella que saben que no es tan fan de estos aromas animálicos, su reacción, a la cual me dijo, que bien huele, cosa que no me ha pasado, con The Night, con el elixir precioso, que ya repito, no es esta diferencia entre fortaleza, que todos son fuertes, pero inusabilidad, y este es bastante usable, dentro, dentro de esta bestialidad, en fin señores, pues realmente mi objetivo, era platicarles un poquito de este ingrediente, que a mí me apasiona, del cual debo decirles, estoy en pañales, no conozco nada, pero este es el camino, por donde a mí se me antoja empezar a conocer, y me da muchísimo gusto, haber tenido la oportunidad, de tener la experiencia, de probar por UD, de Louis Vuitton, y señores, pues, si quieren después, saber un poquito más, sobre el UD, me parece igual, interesante, después hacer un video, un poquito más clavado, sobre los UDs, de Ensar, y platicarte un poquito, cuáles son las diferencias, que encuentras entre uno y otro, si les interesa algo así, déjenlo en los comentarios, luego lo hacemos, sé que ahí va a estar un poquito más, dentro de nuestro canal, que es de nicho, pues, todavía más de nicho, no sé a quién tanto le interesa saber, estas pequeñas nimiedades, pero, pues señores, si es así, espero que les haya gustado el video, recuerden que tenemos varios códigos de descuento, que se los he dejado a lo largo del video, y acuérdate, que de todos los perfumes, que tengo en mi colección, si quieres experimentarlos, para ver mis videos, y decir, qué tanto dice este cuate, métete allá a mi página, ahí vas a encontrar el proyecto de los Dickens, y señores, pues me encantó estar con ustedes este día, nos vemos después, bye.